¡Suscríbete! 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 Un millón de procesos que han tenido resolución rápida y pronta. Fuerte sismo en San Juan, Los Nuercos. Terremoto, 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 terremoto. Pensé que era el motor del carro, güey, pero está temblando fuerte, fuerte. Fuerte sismo en San Juan, Los Nuercos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Está temblando! Gracias. 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 Gracias.